La Expo SIC es un evento que ya se organiza hace varios años, que tiene como finalidad poder compartir con la comunidad lo trabajado a lo largo del año en los diferentes talleres y espacios que se brindan desde el SIC. O sea que es una exhibición, una muestra y por sobre todo una difusión, un invitar activamente a los vecinos y a las vecinas a participar de los espacios que tenemos acá en el SIC y también a hacer un reconocimiento a todos los talleristas y a los distintos profesionales que ocupan los espacios y le dan vida al SIC, es un reconocimiento al trabajo de ellos. Eso es la Expo SIC para nosotros, una fiesta. Bien, para quienes no lo conocen, contanos un poco qué es el SIC, dónde está ubicado y qué talleres se trabajan en los últimos días. Bueno, el SIC es el Centro Integrador Comunitario, está ubicado en la calle French y Moreno, en Ciudad Nueva, ya hace muchos años que existe, se enmarca en un plan nacional, pero bueno, a nivel local, es administrado por el municipio, puntualmente la parte que hacemos nosotros acá con los talleres y las trabajadoras sociales, pertenece a la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Yo conformo parte de esa secretaría. En el año se han sumado muchos espacios y han seguido participando talleres que vienen funcionando hace años como Taekwondo, Movimiento Saludable, el taller para gestantes, se integraron espacios nuevos, bueno, la biblioteca también hace años que está, se integró el proyecto Mil Días, que tiene dos ramas, una que es de neurodesarrollo y otra de una consultoría de lactancia, el taller de aprendizaje que también funciona hace varios años y actualmente este año tenemos la huerta escuela, que en realidad se está como gestando, pero para el año 2023 esperamos que esté funcionando, que tiene la idea de que sea un espacio donde se adquieran saberes en relación a la huerta. Desde acá las trabajadoras sociales como de Moscato vienen trabajando con familias en promover lo que son las huertas domiciliarias, pero bueno, que existe un espacio donde se puedan adquirir saberes, ese es como el proyecto hacia el año próximo. Y los dos proyectos más nuevos que también tenemos, que son el taller de costura y el taller de reciclado de prendas, que se inician con lo que es el ropero comunitario, que es otro espacio que tenemos, que está conformado por varias mujeres y bueno, el proyecto más ambicioso es que eso se transforme en una cooperativa de trabajo. En este momento las chicas están en el momento de adquisición de saberes y bueno, y conformando todo lo necesario para que se geste, digamos, lo que es a la grupalidad. Así que, bueno, estamos con varios proyectos que algunos se fueron gestando durante los años, otros durante este año y bueno, será seguir trabajando. Totalmente, así que bueno, si querés repetir la invitación para mañana, para la Exposic. Bueno, mañana nos vamos a estar encontrando, en este año vamos a celebrar lo que es la Exposic en el marco de los derechos humanos, porque consideramos que desde el SICA hay muchos de esos derechos que se garantizan, no todos, pero muchos de ellos. Y nos vamos a encontrar en la Plaza Aéreos de Malvinas, de 6 y media a 8.30, o sea, de 18.30 a 20.30. Así que bueno, esperamos a la comunidad a esta fiesta que es del SICA.